¿Cómo están cabezas de chuve? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos Este día te tengo noticias buenísimas Como que continuamos la novela de TikTok contra Estados Unidos Que está pasando con Among Us Y que Fortnite ha tenido bastantes problemas Así que nada, a darle con el video La primera noticia como ya te lo dije tiene que ver con TikTok Y estaban todos muy felices la vez pasada que les dije que TikTok se iba de Estados Unidos No sé si todos los que comentaron eran de Estados Unidos o eran de México Pero aún así estaban felices de que era el principio del fin Pero pues yo no la odio tanto O sea, solamente no me gusta usarla No me gusta el contenido que sale de ahí Pero pues eso ya es aparte, ¿saben? O sea, no me pasa nada porque exista Yo no me veo afectado por eso Pero si ustedes sí, pues la verdad me alegro por todos ustedes Pero bueno, les cuento qué está pasando TikTok estaba en pláticas con Microsoft Para ver si ellos eran sus accionistas dentro de Estados Unidos Para que tuvieran un poquito más de acciones Y fueran los que lo controlaban Y podían adecuar las normas de la aplicación dentro del territorio estadounidense Ese iba a ser el trato Y de esa manera sí podían quedarse en Estados Unidos Obviamente si hacían todo más rápido que el 20 de septiembre que llegara Y pues ya tenían la aplicación Y nadie tenía nada y todos muy felices Pero lo que acaba de pasar ahorita es que TikTok dijo Que no están de acuerdo con lo que les puso Microsoft Que las políticas que les dieron Y lo que tenían que cambiar dentro de la aplicación Y para la aplicación No estaba padre Que no estaba correcto Y no se les hacía algo que pues era un cambio bueno, ¿saben? Entonces dijeron que ni madres que no van a aliarse con ellos Pero ya dijeron con quién sí se van a aliar Que es con Oracle Y esta empresa, pues si tú no la conoces Yo tampoco la conocía La verdad, por lo que pude investigar un poquito Se dedica a hacer servicios en la nube Y cosas bastante Pues son locos de cosas digitales No tienen que ver nada con productos físicos Así que pues quizás tienen buenas propuestas para ellos Y con ellos sí quisieron trabajar Entonces que están viendo cómo llegar a un acuerdo con ellos Para traer TikTok de vuelta a Estados Unidos Porque pues les quedan 5 días No creo que logren algo en 5 días la verdad Pero pues si tú eres de Estados Unidos Y te preocupa que se vaya Probablemente regrese Y si tú eres de Latinoamérica Y te preocupaba que se fuera Pues estate más tranquilo Y si tú eres de los que se pusieron felices Pues lo lamento mucho Porque sí se va a quedar yo creo El siguiente enchufrador del día de hoy Es un amante de la música Y nos hace lo siguiente Hey, quiero compartir en nuestro canal Future Funk Un género musical Que a todos les va a alegrar la vida En él podrán descubrir nuevos artistas Su canal se llama Real Love Music Así que vayan a verlo Y escuchen su música Que la verdad sube canciones súper buenas Para relajarte Para estar haciendo lo que sea Y te lo recomiendo muchísimo Yo ya me escuché unas canciones Y por favor ve a visitarlo Ahora Hablando de acciones Y de todo este tipo de cosas Sony acaba de hacer algo Que es bastante polémico Y algo que le costó Un poco de sus acciones En el mundo Pues mira El costo de sus acciones Bajó un 3% Que de golpe Bajar 3% La verdad es bastante O sea dirás Bueno es 3 de 100 O lo que sea Pero ten en cuenta Que fue de la nada O sea por una sola cosa Que hicieron Y tú te preguntarás ¿Qué es lo que hicieron? Pues bueno Lo que hicieron fue Que bajaron la producción De Playstation 5 De 15 millones de unidades Que tenían proyectadas A 11 millones Solamente por bajar Esos 4 millones De unidades proyectadas Bajaron sus acciones Bastante Porque parece que la gente Le dio miedo Que Sony no tuviera La capacidad de producción Para generar esta consola Y enviarla Pues masivamente Porque recuerda que Pues es una nueva generación Y que siempre que pasa esto Todas las personas Como que renuevan Sus consolas Así que pues A la gente accionista De Sony le preocupó esto Y por eso bajó Su valor un 3% ¿Esto es algo malo para Sony? Pues la verdad Iba a decir Sony Que estoy a punto de decir Sony La verdad es X Porque según analistas Esto no les afecta tanto Y solamente es un mejor plan Que dicen ellos Que si logran distribuir 11 millones Ya es una ganancia O sea que 15 era una exageración Y que 11 millones Está bastante bien Pero lo que si les preocupa Es que cuando la demanda Sea más grande Cuando la gente Tenga más lana O cuando más quieran Cambiar su consola No tengan la capacidad De producir y enviar Todas esas consolas Pero pues ya se verá En su momento Ahorita Sony está muy feliz Y muy estable Así que no hay ningún problema Ahora pasemos con Star Wars Squadrons Que ya se confirmó Que si Super va a salir En octubre Que no hay ningún problema Y ahorita acaba de pasar Algo padre Para los que juegan Fortnite Porque si tú Apartas este juego En la Epic Game Store Pues tendrás un glider Exclusivo de Fortnite Para que lo puedas usar Bueno no es exclusivo Porque lo puedes comprar En la tienda Y de hecho cuesta 1200 pavos Pero si compras el juego Ya de por si lo ibas a comprar Pues bueno ya lo tienes gratis Y yo creo que si te ibas a comprar El glider De Star Wars Es porque eres fan de Star Wars Así que pues compra el juego Y ya Ahora Para los que están preocupados Porque ya tienen el glider Y ahora se compraron el juego Y ya gastaron los pavos Que tenían No se preocupen Porque cuando el juego detecte Que tienes preordenado ese juego El glider Va a estar todavía En tu inventario Y te van a devolver Los 1200 pavos Que pagaste por él Así que no te preocupes Todos felices Todos muy contentos La verdad Fortnite conoce este tipo de cosas Es muy consciente Y es muy coherente Con lo que hace Y creo que saben Que les va a causar Mucho más pedo Que la gente Se empiece a quejar de Oye Me robaron 1200 pavos A regresarles Una moneda virtual Que ellos tienen Entonces pues Todo muy tranquilo Ahora Que pasa en Fall Guys Que está siendo tan importante Fall Guys Como tú sabes Es uno de los juegos Más importantes En este momento De los juegos más jugados De los juegos más queridos Yo diría Más que más populares Más queridos Y está muy divertido La verdad Es muy 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 chistoso Jugar Y te enojas Cuando pierdes Pero no te enojas Horrible O sea Sientes padre No sé Es una competencia Amigable Por así decirlo Pero lo que pasa A veces es que Te encuentras con hackers Que los hackers Siempre son odiados Por todos Porque la verdad Si se la vuelan Yo estoy en contra De esto Porque los hackers Cuando joden gente En PVP Se me hace una grosería Cuando son hackers Dentro del mismo juego Así contra solamente El ambiente Y NPCs Y etc No me interesa mucho Pero en estos momentos O sea que es en PVP Si es una grosería Lo que hacen los hackers Es que pues Con alguna herramienta Avanzan mucho más rápido En el juego Saltan más alto Llegan más lejos Etcétera O sea hacen muchas cosas Que no podrías hacer Con un personaje normal Y mucha gente Ya estaba harta de esto Los del juego Se dieron cuenta Los de MediaTonic Y agruparon A todos esos hackers En una isla Que está hecha Para tramposos Solamente a esta isla Pueden entrar tramposos O sea si tú no lo sabes A los mapidos Les llaman islas O sea están dentro de una isla Pero esta nueva isla De los tramposos Nunca se había podido jugar Porque nunca había necesitado Muchos tramposos Al mismo tiempo Como para que se creara un lobby Pero apenas Se logró hacer La primera competencia De los tramposos Y está muy cagado O sea los videos neta Ahorita se los pongo Parece que se mueven Para todos lados Y nada se explota Y de la nada alguien gana O sea está mal hecha la isla Para hacerle ver a los hackers Que están jodidos Y que pues ya De hecho MediaTonic Ya dijo que va a cerrar la isla Y ya la cerró de hecho Porque los hackers Pensaban que el juego Estaba roto Ok se va a escuchar Un ruido horrible Pero es que están arreglando Algo aquí al lado Y es imposible Que no se escuche Denme un segundo A ver si paran rápido No van a parar rápido ¿Verdad? No van a parar MediaTonic ya dijo Que quería cerrar esta isla Para que no tuvieran Ni siquiera la oportunidad De jugar Más allá de por joderlos Porque los hackers Pensaban Que estaba roto el juego Y que los estaban Viendo el pelo Y que les robaron su dinero Porque solamente Su mono caía Y caía Y caía Pero no encontraba partida Pero en realidad Era porque no encontraba partida En la isla de los tramposos Pero ya dijeron Que van a ver Que hacen con los tramposos Porque ya cerraron la isla Y que van a ver Que pues que pasa Fortnite tuvo problemas graves El día de ayer Que fue 14 Lunes 14 de septiembre Alrededor de las 3 de la tarde En México No podías entrar a tu cuenta Y muchos pensaron Que estaban baneados Si tú pensaste eso Tranquilo Tranquilo No estás baneado Solamente hubo un problema En los servidores Muy grande Que no dejaba entrar A muchísimas personas Y luego a nadie Hubo mantenimiento de emergencia De las 3 a las 5 de la tarde Y ya después de eso No pasó nada Todo se arregló Y todos muy tranquilos Así que pues Regresa a jugar Hubo un estudio De una página Que literalmente Se dedicó a hacer esto Que yo tenía esa pregunta Y yo la verdad Muchas veces me pregunto Ese tipo de cosas Que es ¿Cuánto tendrías que gastar Para que te compraras Todo lo que está en Steam? ¿Cuánto te gastarías? Y entonces una página Lo que hizo fue No sé cómo Lo hizo la verdad Pero hizo que Un robot sumara Todos los precios de Steam De todas las cosas DLCs Bundles Juegos Etcétera Para ver ¿Cuánto te tendrías que gastar Para poder comprarte todo? En total Te tendrías que gastar Alrededor de 11 millones de pesos O casi 12 millones de pesos Es muchísima lana Pero la verdad Yo pensaba que iba a ser más O sea Hay muchísimas cosas en Steam Y claro Hay cosas muy baratas Pero hay cosas que cuestan Precio regular De cualquier tienda de juegos Pero 11 millones Casi 12 millones de pesos Es una cifra aún así Muy, muy Pero muy alta Así que Si te quieres comprar eso La verdad Si tendrías que ser millonario Pero estaría cagado Que alguien pusiera así Como de Compré toda la tienda de Steam Yo creo que sería un video Bastante visto Pero la inversión No lo vale Ok Y ahora sí Lo de Among Us Among Us me está sorprendiendo Porque había leído algo así Como que estaba vendiéndose mucho Y que era el juego más vendido Pero hay dos modalidades De ser el juego más vendido Ok Puede ser el juego más vendido En copias Y el juego más vendido En varo O sea varo recaudado Y Among Us ya era el juego Más vendido en copias Pero pues decía Wey O sea cuesta 50 pesos O lo que es en dólares Como 2.5 dólares O sea la verdad Es súper poquito Y sí entiendo que muchas personas Se lo compren Y aparte por el estilo de juego Que es Y más que lo comparan Con Fall Guys Todo el tiempo Porque no sé por qué hacen eso Si son dos juegos totalmente distintos No los comparen Es una idiotez Ver cuál es mejor O cuál está más divertido Son cosas totalmente aparte Pero bueno Ok Y yo decía Es lógico que venda más Porque cuesta menos Pero ahorita Ya llegó al punto En el que es el más vendido Por varo Varo recaudado O sea Con esos 50 pesos Que cuesta Ya vendió tantos Que es el juego más vendido De todo Steam En este momento 50 pesos Le ganó A todo lo demás O sea vendió tantas copias Que ya los pasó Así que Ojo Con Among Us Que la verdad Se está popularizando muchísimo Qué bueno que les pasó esto Porque este juego salió desde 2018 Y le había ido regular Pero ahorita La verdad No sé por qué empezó Todo el hype Por este juego Pero les está yendo Muy muy bien Y el estudio está muy agradecido Con todos los fans Y la verdad Es que son súper buen pedo Y qué bueno que les está pasando esto Muchas gracias a todos ustedes Por apoyar a los estudios chiquitos Y hacerlos el juego Con más varo recaudado en Steam La verdad Está muy cabrón Y este en el mundo O sea Ni siquiera es como nada más en México O nada más Estados Unidos O nada más Este continente No Todo el mundo Está muy 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 cabrón Y pues está de huevos Y esperemos que con ese mismo entusiasmo Ayuden al siguiente Enquipador del día de hoy Que nos dice Buenas noches carnalín Me gustaría que me promovieras Mi canal de Facebook Gaming Se llama Mascotos al control Por favor le das Follow bro Muchas gracias Por favor vayan a ver A Carlos Trejo Que tiene el nombre De un gran Gran Este No sé cómo se le diga A esas personas Que ven fantasmas Y que inventan cosas Pero bueno Es un grande Vayan a ver a Carlos Trejo En su canal de Mascotos al control Que la verdad Ya me dio una vuelta Y está súper bueno Tiene súper buena calidad Sus streams se ven muy bien Y juega juegos muy variados Juega Gears Juega Sea of Tips Entre otras cosas Como Warzone Etcétera Le gusta de todo Tú dile que quieres que juegue Y él seguramente lo va a tener Pero nada Muchas gracias por ver el video Hasta este momento Recuerda que tenemos Streams en Twitch Fijos Lunes, martes, miércoles, jueves Después de las 5 de la tarde Y el fin de semana A veces A veces los tenemos Y pues obviamente Si no hago stream Es por alguna razón especial O si hago stream En esos días También es especial Así que por favor Sígueme en Instagram Para que estés al tanto de eso Y nos vemos Los quiero mucho Bye Chau 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 Chau